Y que pase Chabeles, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblos con mi padre Hola Y nos están empujando Oye tú, deja de empujar a mí, me cago en todo lo que se venía ¡Pero ese es un suscriptor! Vamos a coger otros tres huevos más hoy Vale, toma Vea, ¿cuál nos toca? El huevo... Monsters ofeteria, parece de caballero Monsters ofeteria Nos están haciendo blins Hola, pero bueno, que torre habéis hecho más grande, ¿no? Conseguido, ¿no? Tienes que ir al roleplay Polomía con gorro A roleplay Tienes que darle a enter Ya ¡Mira, eres calvo! Explorador 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 Ya, play ¡Quieres un explorador! Todo calvo, ¿no? Ah, no, no soy calvo, no soy calvo Tienes que decirle algo a Leonard Tienes que pintar ese huevo que está en la estatua Y dentro está el huevo Por ahí Vamos para allá Por esto como un gorro Por ahí creo Sin una bala No, por ahí no, por ahí no Da igual Ya como gorro Sin una bala Esto que rápido, gorro Por ahí, por ahí, por ahí Es un... Cutter Es un pozo A collect Y ahora tengo que echárselo al... 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 Al huevo Y luego la primera capa A flipay Vale Y volvemos Flipay Y volvemos otra vez Cómo... Cómo corro, eh Y el tercero Vale, ya le he metido el este ¡Ah! Tienes que ir a otro Tiene el forest Hola, un río ¿Sé nadar? Eh... Yo creo que sí ¡Sé nadar! Ahora tienes que volver O vuelvo Vale, ya estoy aquí Yo no me voy a correr una mucho, si no Dos mil años más tarde Mira cómo buceo, mira cómo buceo Ya estoy aquí Vale ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Conseguido! Mira, se ha roto, pobrecito El huevo Ya tengo mi huevo Ya tengo mi huevo Bueno, Leonardo, muchas gracias Pues venga, vamos al siguiente juego Bueno, vamos al siguiente huevo ¿Cuál toca ahora, hijo? Es... Uy, ¿qué te has puesto en la cabeza? El huevo video star El huevo de los youtuberos ¡Anda! El de los influencers El Ego Simulator Oye, 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 oye El Gastelier Mira, el verde ese ¿Cuál toca ahora? ¿El Ghost Simulator? Sí Venga, vente conmigo No, ya me he ido al portal Oye, ¿te has entrado? Voy a entrar yo Bienvenido a... Ghost Simulator ¿Cómo es? Ghost Simulator Yo digo Ghost Simulator O sea, simulador de fantasmas, ¿no? ¡Hola, mira! Tengo ahí una antena, hijo ¿Dónde estás? Tienes que ir por aquí Te he perdido, te he perdido Vale, te veo ¿Vento ahí dentro? Sí ¡Fantasmitas! ¿Y tú dónde estás? Está cargando ¿Estás cargando? Estoy cargando, cargando, cargando No cargando A ver, dime qué toca hacer Busca una chica rubia Si está la chica... Aquí, aquí, aquí Aquí hay una chica Tienes que hablar con ella Vale, primero colecciona tres Tres... Tres artistas fantasmas O yo One chick ghost And... And come back For a regular Vale, yo... Tienes que... Tienes que cazar fantasmas ¿Y cómo los cazo? Mira Ah, vale, 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 vale ¡Hola, mira! ¡Mirio! Tengo un handboard Mira, tres... Tres artistas de estos Toma Un artista Toma Venga, dos Y el tercero Muy bien Y luego un... Un chick Un chick Toma, ya Excelente Solo... ¿Ya? ¿Ya me lo han dado el huevo? No Vale, tengo que conseguir diez easter eggs Ostras, ¿cuáles son los easter eggs, hijo? ¿Los easter eggs? Sí Los easter eggs son matando a los fantasmas Vale ¡Tres easter eggs! Bueno, vamos Bueno, pues sí que da easter eggs este, ¿no? Y aquí también la de esta, que si no, no se capaz de... De cazarlo Toma Cuatro easter eggs Toma Cuatro easter eggs ¿Es uno? ¿Cuánto me da? ¡Siete easter eggs! Pues ya está Vamos a ello Hola, yo estoy aquí otra vez ¡Sietecientos cincuenta! Hola Pues sí que me ha dado Sí Ah, a tienda Voy, voy, voy A cajas para más gotas A cajas para más gotas Ah, vale, me toca Cuando me toca, 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 me toca uno verde ¡Uy! 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 ¡Civi! ¡Ya! Vale, mira, tenemos que cocinar ¡Me ha tocado cinta! Yo tengo que cocinar ahora, tres gnomos y un... Flower pot Una flor que está por aquí ¿Uno? Vale Tengo que coger tres Dos Otro por aquí A ver si hay uno más por aquí Ola, no me voy Vale, ya lo tengo Faster and fast Va, subir más rápido ¡Ya está! ¿Ya tengo el huevo? ¡Miento cincuenta! ¡No! ¿Me queda? Sí Jump Throat de Orange Ring Lo veo, lo veo, lo veo Vale, me tengo que subir aquí ¡Voy para arriba, voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba que voy! ¡Ya que voy! ¡Toma ya, hijo! Lo he conseguido ¡Wiii! ¿Pero cuándo me da mi huevo? Cuando hagas todo Pues... Pues ya te... A ver... Y luego cuando te den el Golden Carrot Pues... Pues... Pues tendrás que ir a una batalla de un boss Vale Y luego estará ahí el huevo protegido por él Y cuando lo mates pues consigues el huevo ¡Ah, perfecto! Pues venga, tenemos que coleccionar tres Spring Fairy Ghost y uno chocolate, vale Chocolate Bunny ¿Es este el Chocolate Bunny? No, no Bien Y ahora son estas, ¿no? Spring Fairy Ghost ¡Tachán! Ya está Ya estoy aquí Golden Carrot Pues... Pues eso es para la batalla del boss Vale Golden Carrot Toma Lucha en curso ¡Oh! ¿Cuánto queda? Un minuto Hay un jugador Dos jugadores Otro, otro, otro Y ahí viene gente ¡Una águila! Una águila Una águila No Somos cuatro, hijo Venga, vamos a por ese conejo Vamos a por ti, conejo malo Oh Perdón ¿Por qué tengo eso ahí en la cabeza? Toma Fluffy A Fluffy lo vamos a reventar Toma Fluffy, no Fluffy Da igual, Fluffy Y vamos a matarlo, chicos Uy, que viena por mí, que viena por mí, que viena por mí Aaaaaaah Que viena por mí No, 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 no Me quito el juego, eh Venga, vamos Podemos Toma Toma No Me he unido a Herohabok 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 Ya me he unido a Beltawolfo Loder Mira porque estoy cuadrado ahora Porque estoy cuadrado Tienes que encontrar un huevo dorado, que está por el mapa Que está en la casa Uy, Elton, Elton, que nos pillan Venga, vente, vente, vente Hay que buscar un huevo dorado Oye, están gritando, están gritando Están chillando Solo puede obtenerla alguien en toda la partida ¡Pero ya ha matado a Elton! Sospechoso Sospechoso, ¿no? Que está muerto A York Y a Benedict Ay, madre mía, ay, madre mía ¡Ah! El lobo tiene el huevo dorado Entonces, ¿qué tengo que hacer? Busca el arma, para matarlo No puedo coger esta pala Ya me tocó la pala ¡Ay, millón, millón, millón! ¡Que me mata, que me mata! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! El arquero era Fern Busca... Tenías que buscar el esqueleto de Fern Y coger su arma ¡Yo quiero huevo! 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 ¿A quién soy ahora? ¡Oliver es el arquero! Si encuentras huevo... ¡Oh! ¡El huevo dorado! Vale Escóndete en un árbol Como en los campers Se te ve... Aquí escondido Música épica Pon cantusa, please Emilio, ¿cuánto me queda de tiempo? Para ganar 20 segundos ¡Ay, por favor! Que no me consigan, que no me maten Especta que me quiere matar ¿Quién me quiere matar? ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡No! Me cago en la leche Que por eso porque ha pasado Porque ha matado a alguien Si mata a alguien te da más tiempo Roblox Solo Y Stokely también Eh, lo estoy viendo Oliver Oliver es el arquero Que no mete a nadie Que no mete a nadie Estoy expecteando al... ¡Leonardo es el asesino! ¡Wow! Leonardo Está en la casa Le... 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 ¿Le chivas, Leonardo? ¿Dónde estás tú? No, 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 no Segundos 5 4 3 2 1 ¡Ay, por favor! ¡Toma! Seguido Toma ya ¿Visto, eh? Como he campeado Pero eres un camper Soy un camper He ganado, hijo He ganado Soy un crack Soy aquí el amo Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Aquí tenéis tres huevos más Dale like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!